Hola, ¿qué tal? Me han estado preguntando muchas personas acerca de que se les dificulta mucho para algunos pacientes y médicos hacer diagnóstico de asma, lo cual es verdaderamente triste porque el diagnóstico de asma es bastante fácil. Un médico capacitado puede hacer diagnóstico de asma muy fácilmente, no tiene por qué haber duda, y solamente en casos muy escasos tiene que hacerse diagnóstico diferencial, sobre todo en aquellos pacientes ya diagnosticados que no tienen mejoría o no tienen un método de control. Así es de que yo les invito a visitar a su médico, no permitan que una enfermedad, por leve que sea desde el punto de vista pulmonar, se afecte en su función. Ojalá y les haya servido este consejo. Muchas gracias y hasta la próxima.